Muy bien, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la primera edición. Estamos recibiendo el trabajo que se llevó adelante recién en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Cómo les va? Hola Mel, ¿todo bien? Hola Mel y buenas tardes. Sí, una jornada también, ¿no? Nuevamente cargada de comisiones. Hoy arrancamos bien temprano aquí en Diputados con la presencia de Luis Lucero, el secretario de Minería, que estuvo, bueno, en esa comisión. Acabamos de ver Relaciones Exteriores y bueno, sigue la jornada también con varios trabajos. Saludo breve a Guido, que también está acá presente y que está haciendo con atención el trabajo que hacían los compañeros. Pero, ¿saben qué? Es un intervalo muy breve porque, como decía Meli, hay mucho trabajo, hay muchas comisiones y ya mismo le vamos a dar paso a la Comisión de Legislación Penal que se reúne alrededor de la creación de este registro de datos genéticos de delincuentes vinculados a delitos contra la integridad física, ¿no? Delitos sexuales. A ver, compartimos lo que está pasando en este momento.